Una gran alegría haber sido parte de las decisiones de personas y de instituciones que hicimos en conjunto posible esta gran situación actual. Situación que al día de hoy es muy linda en termas de Guavillú, por la bomba de calor que se inauguró el día viernes de la semana pasada, por lo que ya Utu al día de la fecha ha invertido y ya se observa y ya lo aprecian los turistas porque ya los comentarios no demoran en llegar y los alumnos realmente están haciendo un gran trabajo junto a sus referentes, pero sobre todo la etapa que comienza el día de hoy muestra un futuro hermoso por delante. Levantar no solo en materia de servicio, sino dar herramientas a los muchachos y muchachas que van a venir a partir de ahora acá y encontrar lo que encontraron en la teoría, llevarlo a la práctica y formatear a esos gurises, lo mejor que podemos dar es que darles herramientas para enfrentar su futuro. No se trata de otra cosa, no es si la comida va a salir rica, va a salir más dulce, más salada, o si está mejor o peor tendía la cama, obviamente queremos que esto sea de excelencia, como lo va a ser, como Utu nos tiene acostumbrados y como la NEM nos tiene acostumbrados. Pero se trata mucho más que eso. Ya decía recién el director de turismo, ya se siente y se respira otra cosa acá en Guavillú. Lo que antes quizá lo hacíamos mal nosotros, porque esto tiene un pasado también, de lo que se está haciendo cargo Utu, con muchachos y muchachas de todo el país, antes nos hacíamos cargo de la Intendencia. ¿Y sabe cómo nos hacíamos cargo? Horrible. No por el cariño que le ponía a nuestra gente cuando hacía las cosas, sino porque no teníamos la herramienta, nos faltaba el know-how, nos faltaba el condimento de profesionalismo de gente formada que lo hiciera. Y hoy está, ese componente está en su máxima expresión, porque no es solamente que se hace bien, sino que quien lo hace está aprendiendo mientras lo hace, y a su vez, una vez que lo deje de hacer, lo va a hacer de manera excelente en otro lugar, a partir de una oportunidad laboral que la propia Utu y la propia NEM le está dando. Por eso el centro de termal Guavillú ha crecido en cantidad y en calidad. Y quien haya venido acá, alguno de acá seguramente que dice, bueno, hace 10 años, 15 años, 20 años no venía acá, alguno se habrá encontrado con algo muy distinto a lo que supo estar en la última oportunidad que estuvo por acá.